¿Qué onda gente? Bueno, voy a reaccionar a los mejores clips de Twitch Argentina Vamos a ver qué onda Me dijeron que hay un par de clips que están muy buenos Así que, nada, básicamente vamos a reaccionar Ya tengo acá el mate, dale play Hola Gordo, me mandas un saludo Ok Sí, un saludo grande para la mamopiola No, ¿cómo vas a caer en esa? Gordo, con eso el libro no te va a pagar ustedes sin que son los auriculares A ver ¿Qué pasó? Boludo, ¿por qué no tengo este pelo, amigo? Y si me implanto pelo rubio, mirá cómo quedó Hermoso Ah, mirá, es espectacular ¡Me lo podré! ¡El garré! ¡Me lo podré! ¡Uy, qué buena calidad! Te quiero mucho Te quiero Dale un beso Uh, qué elegante, Momo Yo te sigo hace tiempo No cuento para apagar la sub Pero me da lástima que pongas el modo sub Pero te entiendo Banéenlo por pobre ¡No! Por favor, ¡el último! ¡No! Canceladísimo ¡Perdí! ¿Cómo que? ¡¿Qué?! ¡Pero si me metí! ¡Me cagaron! No, 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 no perdí, no perdí Gané Gané, no, no perdí Voy a decir cuándo Algún día cuando vaya a Miami Cuando tenga a Lionel al lado Le voy a decir ¡Leonel! ¿Cómo estás todo tranqui? Le voy a tocar el hombro Y cuando el chabón me saque la manita Le voy a decir ¿Qué me tocas? ¿Qué me tocas? Que te arranque la c... Yo te subo Pero pegadito a la pared Pero pegadito a la pared ¡Ey, me cagó! ¡Ey, me cagó! ¿Nunca viste Inglaterra campeón del 76 Están todos tiros Sí Están todos tiros Están tirando así Hay uno que hacen así, mirá No, es que es ese montón Es que bueno Cada vez que el Arsenal hace un gol Hacen... Sí, sí, sí ¡Oh! Sí ¡Pero cuá! Pija, 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 pija ¿Qué está pasando? Eh, bueno, enchufate el cargador en el culo No sé qué dice Dice, vio el mejor... No No ¿Qué es esto, amigos? Eso no Hola, amigo Las co... ¡CERROR, TORROS LOS PUTOS! ¡BORRELO! ¿No quieres probarlo? ¡Ay, Dios! No ¿Qué? ¿Ya has visto la puerta que tengo? A ver Mirá, mirá, mirá Pero si ya has visto la puerta que tengo cuando te cogí ¿Eh? ¡MOMO! ¿Qué ando vieron haciendo ahí? ¡Eh! ¡FIRTA PUTA MADRE! ¡Que te parió el piloto, puto! No, no, no ¡No! ¡No! ¡Aparece atrás! No creo que acá consiga adornos ¡Aaah! ¡Ok! No creía que acá consiga adornos ¿No? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Qué gástica! ¡Eh, pudo! ¡Ah, ha sacado todo! ¡Tremendo! Bueno, gente Hasta acá el video de hoy Muchas gracias por ver Muy buenos clips Me tenté mucho Eh, nada Lo que es al streaming Y Twitch Argentina En general ¡Ay, Dios mío! Bueno, nada Gracias por ver el video Suscríbanse al canal Síganme acá En mis redes sociales Ya saben Y nada Nos estamos viendo en un próximo video ¡Avante! Argentina Pero me voy a llevar el mate Porque lo voy a recargar Perdón Mala mía Que no te convide Tómate un Ahí está Suscribite Yo soy directo Palote